La alcaldesa de Chiriguaná, Zulilda Tolosa Pérez, realizó una oración a mujeres vulnerables de la población para que puedan desarrollar actividades productivas como la comercialización de alimentos en distintos puntos del municipio. Mujeres vulnerables, que tienen ganas de trabajar, pero que no tenían una mala amiga, pero que hoy la encontraron en Zulilda Tolosa. La funcionaria municipal aseguró que los elementos adquiridos para entregar a las mujeres trabajadoras se compraron con recursos de su sueldo y primas de mitad de año, con el propósito de generar oportunidades de ingresos para estas mujeres vulnerables. Se las estoy haciendo personalmente de mis primas, de mi sueldo, a esas mujeres, cabeza de hogar. Las mujeres beneficiadas con estas entregas agradecieron a la alcaldesa de Chiriguaná y manifestaron que los equipos recibidos permitirán mejorar su calidad de vida y generar ingresos para sus familias y otras personas. Le doy muchas gracias a ellas, que me ha dado motivos para trabajar, para no estar por ahí. Para poder sostener a mis hijos, que es lo que más, como un padre cabeza de familia, necesita ayudar a sus hijos para seguir adelante. Agradecida con ellas. La entrega de los equipos se realizó en el barco de las fiestas populares que se iniciaron el pasado lunes en el municipio de Chiriguaná.